¡Hola, criaturas! En esta ocasión quiero hablaros de un nuevo clip, World Cup. Y es una película que es curioso porque empezó a presentar un festival de cine fantástico. Iniciaron una campaña para alcanzar, incluyendo el festival de terror de cine fantástico con el actor principal caracteriza de World Cup. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Protamizada por un hombre lobo que a veces parecía. Lo que más llama la atención de esta película es un hombre lobo. Parecía que además se encontraba mientras se transforma y resulta más atractivo a las mujeres. Y cuando bebe alcohol se vuelve más fuerte. ¡Oh, Dios mío! 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 Está pensado como si fuera una película que se le ve de los años ochenta con grandes dosis de humor, también parte del terror y escenas un poco gony, escenas que me gustara a Wampeloff. Ha sido curiosa, la verdad que también es divertida, tiene momentos muy buenos, me parece muy interesante, así que me he decidido volar esta película en esta ocasión. Bien, si queréis verla, pues no está disponible en cines, tampoco en DVD, tienes que buscarla para verla online. It's like a face, it kind of looks like you. Ooh, try to stop over at the brewery, do some investigating. El género de, o sea, de todas las películas de Sober Amos Lago. Tiene detalles, por ejemplo, que la transformación me recordó a los Amos Lago de la mujer, que no es incluso de la película Truco de Trato. No es que le empiezan a crecer pelo y uñas y colmillos, sino que el hombre luego surge, la transformación, se empieza a arrancar la piel y surge del interior de este protagonista. Creo que os sorprenderá gratamente. Yo creo que es una propuesta original, divertida, entretenida, tiene su punto y creo que lo veis Lago. No, no se apresione, un avión, divertida, y despedida, y despedida, y despedida, y despedida, y despedida. No, no se apresione.. ¡Gracias!